Yo quiero cantar la gaita sabrosita y verdadera, como la saladillera que a todo el mundo le encanta. Yo quiero cantar la gaita sabrosita y verdadera, como la saladillera que a todo el mundo le encanta. Hacia la gaita su liana tradicional, siempre nos pone a reír, también nos hace vibrar, es mensajera y es protectora, como mi gaita no hay nada igual. Es orgullo del Zuliano, reina de nuestro folclor, su contagioso sabor no se compara mi hermano. Es orgullo del Zuliano, reina de nuestro folclor, su contagioso sabor no se compara mi hermano. Hacia la gaita su liana tradicional, siempre nos pone a reír, también nos hace vibrar, es mensajera y es protectora, como mi gaita no hay nada igual. Hacia la gaita su liana tradicional, siempre nos pone a reír, también nos hace vibrar, es mensajera y es protectora, como mi gaita no hay nada igual. Con cuatro burro y tambora cantamos a la chinita, el dieciocho en la placita cuando revienta la aurora. Hacia la gaita su liana tradicional, siempre nos pone a reír, también nos hace vibrar, es mensajera y es protectora, como mi gaita no hay nada igual. Hacia la gaita su liana tradicional, siempre nos pone a reír, también nos hace vibrar, es mensajera y es protectora, como mi gaita no hay nada igual.